Muy buenas tardes, a esta hora actualizamos las noticias en 90 segundos. Los pilotos de avianca huelga rechazaron el tribunal de arbitramiento convocado por el Ministerio de Trabajo para buscar una solución a la huelga que ya cumplen nueve días. En consecuencia, la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles se abstendrá de nombrar un árbitro para integrar el tribunal. El gobierno aseguró que el transporte aéreo es un servicio público, por lo cual no debe interrumpirse su prestación. Estudiantes se tomaron la Universidad de Barcelona para apoyar el referéndum independentista que se celebra este fin de semana y que busca la secesión de la región catalana de España. Desde primeras horas del día, cientos de ciudadanos catalanes empezaron a ocupar los puntos de votación designados con miras a persuadir a las autoridades de no torpedear la jornada, en la cual participarán más de 5 millones de personas. Ampliación de estas noticias en nuestra emisión central a las 9 de la noche. ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Gracias!